El frío en la carva El frío en la carva Los nacionales trajeron al perro Y nada más quiso el bicho ají Le está al pobre tanta ansiedad Y es la primera vez que yo veo Un pastor alemán con un ventolín Violencia ¿Qué violencia? Si mi barrio es todo un ejemplo de integración Y de convivencia Ahora mismo venimos a ver A un vecino nuevo patoriano Y para que el muchacho si usted En el barrio al que viene traemos un regalo ¡Un palo! ¡Un palo! Irá, irá ¿Tú has hecho la misma ilusión? Que al niño golpea a calo Y el barrio comí se aterra pasando Por un desguace y un guardia civil Escondido salió con la espada alace Y el navegador no avisa No, me pega ni un pitillo Mi navegador no es tonto Y el barrio con el mar Amamonao perdido Y el guardia civil Se puso a darle vuelta en plena noche Y yo con ganas de decirle Si señor guardia es un cochefe Yo lo vencí un momento Y me dije tontería Por qué un portal de Belén En la mano le cabía Y me murtó por llevar Toda la luz se fundía Porque en un corazón detrás Llevaba a costa mi tía Tener dos ruedas pichar y la IPV cumplía ¿Crees que le gusta buscar la cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita? No me va a multar, ni no, ni no, ni no Dicen algunos que los policías son gente muy buena Y qué droga que coge la quema De treinta kilos llega a medio ala, con miseria Y ya pa' esa porquería, no van a encender el gas Y además con todos los recortes, en el propano, a show mariano Por el bien del ciudadano, ellos la queman la mano Y ya está Poemita, poemita, cabrón es poemita Y en la avaricia rompe el sapo ¿Quién es la infamita? ¿Y quién se va a enterar? Yo soy como la infanta, no se me amenan Este año está jodido el tema del carnaval El composo sufre bajas importantes Aguacalos lo echaremos, el que no se dura un montón Aunque más de autor que como figurante El hombre no está, no va a venir Porque da el pregón y no puede acudir Ser y que va, tampoco está Ni los herederos vayan a acudar Ni Carapapa, ni el Aragón Ni el bienvenido De lo que no va a salir llamar Es el del mirar Le llamaban Juan el Buscapiso Por qué tenía un ojo extraviado Y el chico dicen que cuando lloraba Mojaba el de la turrita de al lado Y un día se enamoró de la chari Vayanme Guarrilla desde que ya yo lo siempre Vayanme Vayanme Guarrilla desde que ya yo lo siempre Vayanme Que fue hace un año haciendo una postura Tan rara que le costó un accidente Ella le pone los cuernos Cárteles amigo mío Como le digo al muchacho Vaya un ojo que has tenido Vuelvo a mi barrio tan lejos, tan cerca A mi barrio sin mar y sin brisa Que como al tuyo un barrio obrero Que fue sin puchero la vida sin prisa Tu barrio y mi barrio Dos teatros Donde con actores distintos Se ponen sobre el escenario Los dramas diarios Y el guión en el mismo Pero a su corazón Y a su ilusión Ya no le cabe En la frontera Ni distinto Tienen la luz Tienen la luz Bendita luz Que es la de nuestro primer día También la luz De confundir resignación con alegría Y hablan los dos Un mismo idioma que es tan grande Y tan perfecto En Andaluc Jesús Te pone y quita letras Donde quieras tú Si perdes nuestro acento Igualdad No vos Nuestras cosas más grandes El primer amor Los besos de una madre Tienen la tarde Tesor La risa Y los amigos Que siempre llevas contigo Siempre Tendrás Las siete maravillas De saber Vivir Que su muerte sencilla Sabe con Pa' ti Pues llegan su anene Darlo pon Y lo que tiene Pa' ti Y los iguales Que considero un orgullo Ver pintarse a mi barrio Coloreces como el tuyo Porque encontró en su calle Darlo con ¡La libertad!